Todas con onur, todas con onur Están todas alzadas re babosas con onur Todas con onur, todas con onur Me tienen repodrido con ese pelado nur Todas con onur, todas con onur Están todas alzadas re calientes con onur Todas con onur, todas con onur Me tienen repodrido con ese pelado nur No puedo ver los canales que a mí me gustan Si quiero ver el partido lo veo a burja Y cuando hay una película de cofón Termina bien la estérica de Soso Se engancha una interesante documental Seguro que está llorando la lequema Te juro por los que sanos no aguanto más Hacer asado con el pendejo y la Meribah Con la tía Meribah Con la tía Meribah Con la tía Meribah Quiero a mi mamá Con la tía Meribah Todas con onur, todas con onur Están todas alzadas re calientes con onur Todas con onur, todas con onur Me tienen repodrido con ese pelado nur Me tienen repodrido con el onur No tienen repodrido con onur con onur Ay onur Oh, my God.